Estaba sola, no tenía familia, porque en Bolivia mi mamá se murió cuando yo estaba muy chiquita, entonces vivía con mi abuela en Bolivia. Y por esa razón, cuando yo estaba muy sola en Bolivia, y por eso me vine para acá, mis familiares que vivían aquí me dijeron que viniera para acá. Y ahora, hace 21 años casi no voy para Bolivia. ¿Tanto tiempo? Sí. Pues, ¿qué más te puedo decir? Cuéntame sobre su trabajo con Elba y Fernando, cuando trabajaba ahí. Pues con ellos duré muy poco, porque yo siempre trabajé desde muy chica, le ayudaba a cuidar a su, cuando tenía a su niño, en las mañanas, después ya me trabajaba en el hotel, a trabajar, me iba a trabajar en un hotel bien grande del resort, como yo sabía muchas cosas, entonces me hice supervisora en el trabajo, entonces ya era como segunda manager de la manager, y yo ganaba muy bien, entonces yo andaba repartiendo dinero a Bolivia, toda la gente pobre mandaba.